Arrancan los competidores de la séptima en Goffre Impar, la partida es algo lenta para el 4, el caballo Duke Skywalker se queda en los últimos lugares, salta rápidamente por la parte interna el ejemplar Chatín, junto a este lo viene haciendo Nor Carolina, más afuera está el caballo Teper tratando de meterse en la pelea, en el cuarto por el centro está Sebaray, en el quinto más afuera el tordillo Dan Lee, luego trata de meterse en la pelea Dream of Lessing junto al número 4 Duke Skywalker, mientras que el caballo el malandrino se ha quedado en la última colocación. Con 23-4 el primer cuarto de milla domina Nor Carolina, en el tercero Chatín, en el tercero viene apareciendo Teper, en el cuarto intenta acercarse Dream of Lessing, junto a este está el caballo Sebaray, luego trata de aproximarse el número 7 Dan Lee, desde el fondo empieza a acercarse Il malandrino, mientras que el 4 Duke Skywalker está en la última colocación, la pelea es fuerte entre Chatín y el ejemplar Nor Carolina en 46-2 para la media milla, en el tercero se acerca Teper, en el cuarto Dream of Lessing, en el quinto por fuera el caballo Sebaray, desde el fondo empieza a acercarse el caballo Il malandrino con fuerza, junto al número 4 Duke Skywalker y se queda el 7 Dan Lee en los últimos lugares, van al giro de la última curva, domina Chatín, ataca Dream of Lessing por la parte externa y desde el fondo Il malandrino empieza a acercarse por el centro de la cancha, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goflipar, 1-11-2 para los 6 Furlong, pasó a la punta Dream of Lessing, su enemigo parece ser Il malandrino por la parte externa contra el puntero, Dream of Lessing está adelante, se despega con 4 cuerpos, Il malandrino pasó al segundo, Chatín para el tercero, pero les está ganando Dream of Lessing con Edgar Pérez, muy fácil, 5, 6 cuerpos, ganó Dream of Lessing, en el segundo Il malandrino, tercero para el 7, el caballo Dan Lee, cuarto Nor Carolina. Gracias por ver el video.